Bien, muy feliz por el reconocimiento, bueno, podría haberlo ganado cualquiera de los compañeros y está claro, bueno, que si lo he ganado yo también ha sido por su ayuda, así que también es para ellos y bueno, muy feliz, la verdad que estas cosas siempre tienen alegría. Bien, bueno, creo que está bien, es un premio bonito de recoger, pero bueno, esto al final es un deporte de equipo, dependemos todos de todos y ya te digo que bueno, es un premio individual, pero bueno, yo quiero darle las gracias a todos los compañeros, a los técnicos y a todo el mundo porque al final esto es de todos y bueno, muy contento. Gracias.